Amigos, hijo de la mucha, me veo muy canoso yo, ¿no? Señores, bueno, pues el día de hoy, ¿qué creen amigos? Vamos a comer unos ricos, sabrosos camotes que pasamos por ahí, nos regalaron en el film y el día de hoy los preparó Chonita, los preparó acá herviditos pero le vamos a poner un poquito de... Bueno, vamos a enfocar ahorita cómo los va a sacar cómo ya terminaron de hervir en la olla Vamos a voltear la cámara para cada uno de ustedes Aquí vamos a echar los camotes Ok, va a estrenar, va a estrenar Chonita también su caso ¿Cómo va a estrenar? No, ya lo he usado ¿Oh, ya lo has usado? Ya lo he usado, así que nada de estrenar Bueno, mis amigos, pues ahorita les va a mostrar Chonita cómo va a sacar los camotes de la olla ya recién Aquí están los camotes, miren Herviditos Ya están batiendo ahí Mira nomás, de un manjar al paladar Miren nomás, mi gente, qué rico Vamos a sacar los camotes Pues así es como estamos ahorita aquí Esperando que Chonita saque los camotes de la olla Y pues por este lado tenemos una olla hirviendo con habas A ver, miren, a ver, vamos a ver Miren nomás, qué rico y delicioso No, no va a aguantar esta ¿Eh? No va a aguantar la pala ¿No va a aguantar la pala? ¿Por qué no va a aguantar la pala? Porque la pala está muy suave Ajá Entonces no va a aguantar la pala Pero vamos a buscar otra pala Miren nomás, mi gente, miren nomás, qué rico Aquí tenemos la otra pala A ver, vamos a ver Miren nomás, qué rico y sabroso A ver, Chonita Y en este video saludamos a nuestro gran amigo Vagante ¡Oh, no manches! Miren nomás No, pero va a estar riquísimo porque está bien cocidito Y este es lo rico, amigos, el manjar Miren ahorita Miren nomás, ahí Chonita ya Hasta agua se me hizo la boca, amigos Se batió el... Ay, ay, ay Miren, miren nomás Pero eso es lo bueno que se coció Quedó bien cocidito Y estos camotes, amigos Este sí salió entero Oh, sí, miren Ay, se salió enterito ¡Wow! Ya tengo hambre A ver, ¿cuántos de ustedes han comido el camotito así hervidito? ¿Verdad? Yo antes lo preparaba en México Pero el día de hoy, Chonita Aquí están los camotes Nada más que se pasó pues de coser Se cosieron muchos Los cosí casi al vapor Y pues Ni tanto al vapor Porque le puse bastante agua Porque estaban bien grandes los camotes Para que se consumiera Y miren, se consumió Pero los camotes los camotes los lavé bien lavaditos No vayan a pensar que duro Está así con todo y tierra Bien lavaditos los camotes Y mira, ¿quieres probar el agua tú, Martínez? A ver, échale en un vasito ahí A ver ¿Quieres probar el aguita del camote? El caldito que quedó del camote Ay, mira nomás Miren mis amigos Miren nomás Ahorita vamos a probar Miren Lo que es Miren Riquísimo Miren este poquitito que quedó de este Del agua El juguito El jugo de puro camotito Miren amigos Está bien rico Mira, té Nada más que sí Eso sí está bien caliente Está caliente Dijo mi Dijo mi tía Está calientote Prómalo, verás Qué rico quedó Pues vamos a esperar a Chonita Ahorita que le ponga ¿Qué le vas a poner? ¿Le vas a poner? Este, lechera ¿Con qué? Yo le voy a poner una lechera A ver si tengo aquí lechera Ahorita voy a buscar Wow Miren amigos Riquísimo Por cierto Como les comento ¿Verdad? Estos camotes los pasamos A recoger en un fil Donde nos dieron chance De agarrar unos cuatro O cinco camotes ¿Verdad? Este, nomás hicimos Lo que ahorita preparó Chonita Nomás fueron tres Así es como se los mostramos Ya bien cocidos Y ahora sí amigos Como pueden ver Aquí tenemos otros tres más ¿Verdad? Estos todavía no están cocidos Pero así de grandes Estaban estos Ahorita Chonita va a cortar aquí Lo que viene siendo Este Va a abrir la lechera Para poder echar en el platito Y poner el camotito Y probarlo Que tal de rico quedó El día de hoy Bueno pues es lo que vamos a comer Lo que vamos a ver en Este A merendar El día de hoy Hoy miércoles Gracias a Dios Miren Chonita A ver Chonita Aquí está Ay papá Los chicos vuelan Miren nomás Se coció demasiado Y entonces Uy hasta con todo Y la cascarita Y como está bien lavadito Hasta con todo Y cascarita Mi gente Aquí con todo Y cascarita Miren Miren nomás Rosita A ver Evelyn Ven a probarlo Evelyn Como pueden ver Mis amigos Ya aquí está servidito En el plato Miren Ahorita vamos a probar aquí Ahí saluda Evelyn Saluda a todos los Suscriptores Seguidores Vas a probar Ahora sí que el camote Hervidito Que le envió tu mamá Evelyn Vas a probarlo A ver Tú nos vas a decir Si está riquísimo O no está riquísimo Va Pues así es amigos Así es como Chonita Cocinó Este Estos ricos camotes En herviditos Verdad Le puso panela ¿Qué más le pusiste? No nada más Le puse puro Este ¿Piloncillo? Piloncillo Pues es panela ¿No? Panela No sé cómo se llame Pero si es que le puse Dos chiquititos A ver A ver Si está cayendo O no está cayendo No espérame Espérate Espérate mija Ahí va Ahí va Ahí va A ver A ver Ahí va ¿Quiere caer o no? Quiere Ábrele más Ábrele más Para que caiga bien Espérate Esta bien espesa La lechera está bien espesa A ver Creo que estas mujeres No pueden Ni una Ni la otra Este Ya no tienen fuerzas Creo que les voy a tener que dar Este Voy a comprar La lechera está congelada Y entonces No quiere salir Ahí va saliendo Ahí va saliendo Ahí va saliendo Mi gente Pues así es Pues así es amigos Hay disculpen El tiradero Que tenemos Allá al fondo Pues es nuestra cocina Y pues así Ahorita Que apenas estamos aquí Preparando Este rico Camotito Que Chonita Nos preparó El día de hoy Ahorita vamos a probarlo Con la lechera Yo en México Yo recuerdo que En aquellos tiempos Cuando yo vendía Bien sabrosos y ricos Platanos Pruébalo Pruébalo A ver Está caliente Está caliente Cuéntanos un poquito Evelyn ¿Estás rico? ¿Estás sabroso? ¿Cómo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos puedes ¿Qué le puedes comentar Al público? Que está riquísimo Está sabroso ¿Sí? Una lechera Sí se hace más bien Sí Ábrele bien ahí Para que salga bien Ya está abierto Pero no es que está bien duro Y no quiere estar duro Pues así es amigos Miren Ahí le está cayendo Ahí está cayendo la lechera Como pueden ver ustedes Poquito a poquito Mija No te vas a querer echar Toda la lechera Pues déjale que le eche Pues para que sepa rico Pues también Pues si no quieres que le eche nada Pues no lo abras ¿O qué opinan ustedes mi gente? Para que tenga sabor Para que tenga sabor Y sepa rico No Pues eso se trata De que tenga sabor Porque si no Imagínense Vas a comer algo Que ni le quieres echar nada Pues oye Mejor no lo abras ¿Verdad? Pero es que hay que probarlo Con mucha lechera Amigos Así nosotros Así nosotros nos llevamos Así nosotros hablamos Aquí en casa Aquí somos naturales ¿O no Chonita? Sí Claro que sí Para que no vayan a pensar Que estamos peleando ¿Verdad? No Pues no estamos peleando A ver Evelyn Danos ese toque Ese saborcito ¿Riquísimo? ¿O no? A ver Con la lechera ¿Sí? Está más riquísimo ¿Está bien riquísimo? Sí Con la lechera Pues así es amigos Ya Evelyn Ya está probando Ya creo que nos va a dejar Sin Sin comida Pues así es Como estamos merendando Este rico y sabroso Camotito Este Este no es poblano Es aquí de California Así como pueden ver Ustedes aquí Miren Ahí están Tenemos otros tres más Tenemos más Por ahí Que recogimos Como cuatro o cinco Como diez recogimos Diez camotes recogimos ¿Verdad? Del fil De donde ya Este Estaban levantando Los camotes La cosecha Y pues pregunté Le dije ¿Sabes qué? Pues me puedo llevar uno Llévate los que quieras Ahí abajo Hay bastante Y pues escogí Los más grandotes Amigos Miren Y así es como estamos Ahorita aquí Probándolos Estos son camotes De California No son poblanos Y Chonita Pues ahí ya Tráetela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lechera? Pues tráete la lechera Para poner otro Otro plato A ver Otro plato Porque queremos probar ¿Quieres probarlo? Sí, queremos probar Queremos que lo pruebes Tú también Para que Este Nos digas El saborcito El toque Ese toque saborcito Que le va a dar A ver Chonita En el azul Para que se vea Eso A ver Ahorita Ahí se va Ah Chonita También se va A servir Amigos Miren Chonita También se va A servir Wow Pues así es Amigos Miren Así es como Vamos a probar Vamos a servirle A Martínez Primero Sí, sí Pero yo estoy Grabando ahorita Queremos que Tú lo pruebes Échale sin miedo Échale sin miedo No tengas miedo Hombre Eso Mira cómo rápido sale Sí Ya ves Mira cómo sale A ver Ándale Qué obo Con la cuchara De volada Pues así es Amigos Compartan Comenten Porque Ebeni No se lo va a comer Así sin Sin lechera Pues así es como Sabe rico A ver Con la lechera Es más Más Bonita Buenísima ¿Sí? Sí Sí Miren A ver Chonita Mira Chonita A ver Muestraselos Chonita Cómo quedó Ay Papá La miras Nomás Qué chulada Pruebalo Riquísimo Riquísimo Con razón Porque Evelyn Tiene especial No se come cualquier cosa Y ahora se está comiendo Porque está bien Está bien rico esto Sí No Y la verdad que sí Es un poco especial Evelyn Y no cualquier cosa Come Verdad Y el día de hoy Pues como tiene lechera Y están herviditos Y estos son camotes cocidos En casa Verdad Más que nada Son preparados aquí Por las manos Maravillosas De Chonita Verdad Chonita Qué le puedes decir A todos los suscriptores Del canal Está bien rico el camote Sí Y los invitas Para que ellos también Preparen sus ricos camotes En casita Herviditos ¿Verdad? Preparen su camote En casita Y lo hagan así Porque Este Que le pongan Poquita agua Que no le pongan Mucha agua Para que se consuma todo Que quede poquitito O jugo Pero que está bien bueno Y que compren su lechera O miel Y se lo ponen Está bien rico Vamos a probar El caldito Que quedó De lo que hervió De los camotes Ah Somos Está bien riquísimo Amigos Maravillosas Que está bien caliente Está bien caliente ¿Quieres probar el camote? Bueno Vamos a probarlo Aquí te voy a venir Vamos a probar Es que tenemos que echarle Bastante lechera Amigos Yo la verdad Que me gusta Así que Que tenga bastante lecherita Para que Sepa rico y sabroso ¿Verdad? A él le gusta Con mucha lechera Y a mí no Porque yo soy poblano Ya en Puebla Es muy famoso Por el camote Pero con poquita lechera No con mucha lechera Riquísimo Muy riquísimo Amigos La verdad Que es muy sabrosísimo Y pues así Es como nosotros Aquí Este Gracias a Dios Humildemente Siempre Este Es nuestra casita Así ¿Verdad? Comemos de todo Gracias a Dios No somos chiquiosos Para la comida ¿Verdad Chonita? Porque en mi casa Siempre me han enseñado Que comamos de todo ¿Verdad? Lo que nos pongan en la mesa Hay que comerlo amigos Es que así Gracias a cada uno de ustedes Compartan, comenten Y así son los camotes Que cocinamos amigos Así de grandotes Miren Con esto nos despedimos Gracias a cada uno de ustedes Y nos vemos en otro próximo video Con Las aberturas De Chonita Chau Ahí estamos ¡Verdad Chonita! ¡Verdad Chonita! ¡Verdad Chonita! ¡Verdad Chonita!